¡Oh, oh, oh, ay! ¡Ay! No entiendo por qué la vida a muchos nos paga mal Vivir por vivir no es justo y hasta quisiera llorar Hay gente que tiene mucho, pero otros tienen demás Estar pobres no queremos, pero tampoco hay ni modo Los niños ricos felices, los míos jugando el lodo Hay gente con mucho lujo y yo careciendo todo La vida es una balanza donde todos los pesamos Hay muchos que dan el peso, pero otros que ni lo damos Hay gente que vive arriba y muchos que abajo estamos Todos dicen que la muerte no se empareja un poquito Y yo digo que es mentira, no tengo compromiso Y entre el entierro de un rico, tiene que ser más bonito Se ve en la desigualdad, hasta en la hora de enterrarlo Lo digo y no es por hablar, no estoy diciendo algo malo El rico se va en la desigualdad, y el pobre en cacha de palo Después en el cementerio, otra desilusión La tumba se ve adornada, de forma un casonón La del pobre desolada, y de piedras un oto No sé por qué mi diosito, no les cambian la jugada A ver si sienten bonito, a ver las cosas cambiadas La balanza de la vida, nunca quedó anivelada Oye!